Año 2001 Ya deja las ventanas, ponte esto, una cliente de tu talla me lo encargó, no se lo pudo probar, ayúdame Pero, ¿quién podría usarlo aquí, señor Ishan? Al cliente lo que pida, ay por Dios, anda, ¿qué estás mirando? Tengo mucha prisa, anda Sastrería Bicino Tranquila, no me tengas miedo, soy más viejo que tu padre Este vestido se te ve muy bien, vamos a hacerte unos vestidos bonitos, levanta tus brazos, cariño, tengo que dejarlo perfecto Ahora el otro lado, no te muevas Te puedo pinchar, no te muevas Zadille ¿Y te gustó tu trabajo? No, hermana ¿Y el sastre? Es bueno Zadille, tenemos que ganar dinero de inmediato Hace poco se me ocurrió una idea, pero no sé si funcione o no Bueno, cuéntamela ¿Eras con el sastre mañana? El sastre irá a Izmir a comprar materiales y mañana no abre Ahora necesitamos dos personas, tú y yo, dos personas Creo que hay que pedirle un poco de ropa a la idiota de Sema para parecer serias, para parecer mujeres de negocios Y ya dime, ¿qué vamos a hacer? Ya dime, ¿qué haremos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!